La caribeña Quien la gana es quien la goza La caribeña La caribeña La caribeña En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Duz Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario De apuestas permanentes Recordemos al número ganador Del sorteo anterior El 5177 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados De este sorteo Jugamos la caribeña Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supervirus Que te paga más Con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Ogalos de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones autorizadas De suerte Se detienen las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la tarde de hoy En la primera balota Tenemos el número 5 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 9 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 9 5799 Es el número ganador Del sorteo de hoy 10 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Desde Galapa En el departamento Del Atlántico Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Hoy A las 10 y 30 De la noche La caribeña Que la ganas Quien la goza Feliz tarde ¡Suscríbete al canal!